Pero muchas gracias por la invitación y qué bueno el poder hablar un poco de qué es la productividad, ¿no? Cuando uno está medio bajón, cuando uno no tiene ganas, cuando uno procrastina esta palabra que está como tan de moda. Y escuchaba atentamente la entrevista a Carla, ¿no? Y últimamente las consultas que tengo a nivel asesoría o a nivel consultorio es quiero hacer más, porque quiero sentirme más vivo o quiero sentirme más productivo y jugaba un poco en las redes y pensaba, hacer más, ¿es ser más productivo realmente? Entonces pensaba en Carla, ¿no? En todo su proceso, en esto de cómo está pudiendo, ¿no? Convivir con todo esto que le va pasando. Y también eso es productividad. Digo, como para empezar a jugar un poco con la palabra y a sacarnos esta imagen de que tengo que llegar a las metas, acomodé el lugar, no me importa el camino, ¿no? El trazar estas estrategias. Y de repente últimamente me preguntaba esto. Por eso quería compartirlo con ustedes también, para saber qué piensan y qué les pasa con esto y a todos nuestros televidentes, ¿no? Sí. A mí, por ejemplo, yo te doy lo que me pasa a mí, que me ha pasado un montón de veces y está bueno también por ahí contar estas experiencias de sentirme poco productiva, poco motivada. Y esas cosas me van pasando en todos los ámbitos de mi vida. Me siento así como mamá, me siento así como hija, como mujer, como hermana. Y es como que no salís más de esa zona. Hasta que te das cuenta que son tus pensamientos los que te limitan. O sea, ¿por qué no puedo ser productiva? ¿Por qué no estoy motivada? Porque me estoy metiendo yo ese chip en la cabeza. Y muchas veces, Dani, también pienso esto, ¿no? De que somos cíclicos. ¿Por qué siempre tengo que estar al palo o haciendo algo, no? Como yo lo pongo como un ciclo, como un círculo. Muchas veces necesito estar, ¿no? O procrastinar, porque seguramente algo estoy cuidando. Y esta pregunta en el consultorio a veces es como que se descolocan. Porque, ¿qué cuido yo cuando procrastino? Y vos sabés que muchas veces dicen el espacio propio, la tranquilidad, la paz. Entonces, dentro de eso, que a veces, a ver, procrastinar todo, obviamente no está bueno. Pero empezar a verlo con buenos ojos quizás es un momento en el que necesito descansar. Por eso en la plaquita había puesto esto de la eficacia y la eficiencia, ¿no? Para ser más efectivos. Y fíjate... Lo voy a poner acá. Ajá, ahí está, mirá. Ahí está en pantalla, mirá. La eficiencia, ¿no? Es poder utilizar de manera inteligente los medios que tengo. O sea, el no gastar tanta energía, el poder efectivizar justamente los medios, los recursos, para ser eficaces. O sea, para que el logro de estos objetivos, inclusive los objetivos, no necesariamente tiene que ser algo material, ¿no? Puede ser también un estado interno. Por eso escuchaba a Carla y digo, este objetivo que ella tiene, ¿no? De poder también aprender a convivir con esto, ¿no? Con todo lo que le pasó. Hacer uso de sus recursos, la resiliencia, el poder ir, ¿no? Acompañando con sus fortalezas internas para sobrepasar esto. Lo traigo porque muchas veces está esta creencia, ¿no? De que hago más y soy productivo. Si tengo más, es porque soy más productivo. Y muchas veces nos olvidamos del camino. ¿Cómo es la efectividad, entonces? ¿Qué es la efectividad? Esa es mi pregunta, ¿no? Y muchas veces es como que... Hay algo personal en eso también. Porque por ahí una persona hace la plancha y cree que es reproductivo. Y el otro hace 25 cosas por día y dice... No hice todo lo que tenía que hacer. Claro, claro. Eran 26 y me quedó una afuera. Y no se queda conforme. Eso va también en la estructura, como decía Dani, en estos pensamientos, ¿no? En esta historia que me cuento. Porque puedo decir, qué bueno que hice 25 cosas. Me faltó una. Bueno, delegaré para mañana. Y no me doy con un caño como yo soy reinuta. Voy a poder. Y también están las otras personas, ¿no? Que hacen la plancha y esperan que todo les venga como por osmosis. Entonces, mi pregunta es, ¿algo está bien o algo está mal? No lo sé. Habría que ver el contexto de esa persona. Pero sí es, ¿cómo me estoy sintiendo yo? Porque en el foro internet de cada uno, uno sabe si es efectivo o no. O si va avanzando con las cosas. Por eso, el autoconocimiento como que a veces se ve muy... A ver, como disociado de lo que es la productividad, el logro de objetivos. Y el logro de objetivos también me refiero a un estado interno. Ale, llegamos con esto que estamos compartiendo. ¿Llegamos a conocernos del todo? Creo que siempre vamos cambiando. ¿Qué temón tiraste ahí, eh? Es que vos pensás que te conocés, o sea, realmente del todo para saber dónde sos más productivo, dónde vas a hacer tal cosa, si haces la plancha o haces 25. El tema es que, por ejemplo, está buena la pregunta. Si haces la plancha, o sea, a una acción viene una reacción. O sea, ¿cómo vivís si haces tanto la plancha? Claro. En distintos términos, digo, en lo laboral, en lo financiero o económico, en lo vincular. O sea, estaríamos hablando quizás de algún tipo, no sé, tan plancha de patología. Medio vagoneta. Medio vagoneta, ¿cómo sería, no? Claro, claro. Yo creo que nos vamos conociendo, vamos siempre evolucionando. Por eso me parece que en el autoconocernos, y siempre hago hincapié en esto, es, bueno, ¿qué me motiva? ¿Qué me gusta hacer? ¿Puedo descansar? Porque también está la otra. ¿Me permito descansar? ¿O tengo que estar al palo siempre? ¿Cuál es el equilibrio que busco? Pero eso no va en la personalidad de cada uno, porque hay personas que eligen estar al palo. Claro. Y hay personas que, claro, hay personas que eligen estar en un modo más ser, más tranqui. Sí. El tema es cómo están llevando ese camino, ¿no? En las redes había jugado un poco como que el éxito siempre lo ponemos como conseguir algo, tener algo, ¿no? Desde la serie, desde el tener. Y puse un posteo en donde, ¿y el camino? Porque está perfecto, si vos tenés mucha energía y podés hacer cosas, está genial, siempre y cuando no lo sufras. Vos, si querías hacer la plancha y no lo sufrís, está genial, porque no lo sufrís. Digo, cuando uno se empieza a plantear, no decir, bueno, quiero sentir paz y no lo estoy sintiendo. Quiero, no sé, cambiar de trabajo y no puedo tomar la decisión. ¿Listo? ¿No? ¿Qué me hace sentir bien? Lo que suele suceder muchas veces con el que hace mucho la plancha... ¿Estamos hablando de la plancha en el agua? No, el que hace la plancha es el que no hace nada. Ah. Hacés la plancha, no es nada. ¿Tú me imaginaba en el agua así? No. Bueno, más o menos lo mismo. Bueno, más o menos lo mismo, pero en la vida. Después, cuando no ve productividad... Se queja. Se queja. Y vos decís, pará, pará, porque si no sembraste, claramente no te van a hacer una... Claro. Si no pusiste una semilla, la planta no va a salir. Es que hay que aclarar que la planta... No es mágico. No sale sola, o sea... No es mágico. Claro. Te tenés que tomar el tiempo de ir a poner una semilla en la tierrita. Y ahí quizás salga una plantita. Y de regarla todos los días. Y quizás salga la plantita. Claro. Porque hay gente que se dedica a sembrar toda la vida y no le salen plantitas. Eh, está buena la asociación. Digo, pasa, ¿no? Sí. Y ahí vas con el remo, ¿no? A tratar de volver a sembrar para ver si en la próxima sale la plantita. Claro. Y después está el otro que está así con los bracitos cruzados y dice, ay, a mí la planta no me sale. Sí, sí, sí. Y si no la plantaste, claro, no te va a dar la nuca. Claro, claro, es verdad. Está difícil. Sí, sí, sí. Bueno, está bueno esto que traen, ¿no? Porque muchas veces, ¿cuántas veces nos ponemos objetivos que no son alcanzables? Oh, qué off. Entonces voy a decir, ah, no, que injusta la vida, viste, que todo me pasa a mí, que todo es terrible. Y decís, para, para, cuando le empezaba a preguntar a la gente, pero, ¿cómo sería el caminito para llegar a esto, no? Hablando de la eficiencia, la eficacia, la efectividad, ¿cómo te gustaría lograrlo? Y ahí sí es donde se mete mucho el autoconocernos. Porque si yo tiendo a ser más tranqui o más quejoso, bueno, es esta invitación para poder revisarnos. ¿Cuáles son los tips para ser productivos? Sí, Dani. No, 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 esto de lo de los tips, que me encanta. Mira, algo importante es también aprender a delegar, ¿no? Y empezar a hacer como un checklist. A veces parece un plomazo. Pero sentarnos un ratito, empezar a definir qué es urgente e importante, qué puedo delegar. Realmente tengo que hacer las 178 millones de cosas hoy, 10 de enero, o puedo empezar a filtrar un poco. Y ahí sí está bueno el entrenamiento. Más allá de la personalidad que tenga cada uno, creo que podemos entrenarnos para mejorar nuestra calidad de vida. Y en la productividad sentirnos mucho mejor. Celular, WhatsApp, Instagram, a full, ¿no? Bueno, quizás puedo destinar un tiempo. ¿Qué te queda la cabeza así? Candy Crush. Dos horas, estuve en Instagram, en serio, y son dos horas, una hora, 40 minutos. No digo que no tenemos que conectar con otra cosa, ¿no? Pero ponernos las pilas con esto. Y algo que decía Rodi, si siempre hiciste la plancha y nunca hiciste nada, bueno, entonces no te quejes. Claro. Como empezar a ser responsables de nuestro propio destino. Tomar descanso. En el cuarto pusiste lo del descanso, porque a veces también hay que tomarse un minuto para decir, a ver, ¿cómo sigue esto? Sí, sí, sí. Paremos la pelota dos minutos, porque si no te volviste loco corriendo, 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 y llega un momento que vos decís, che, para, para, ¿para dónde voy? Claro. ¿A dónde voy corriendo? Está bueno observar, claro, las posibilidades y los caminos que tenés. Claro. Por eso esto de hacer un parate, ¿no? Y está totalmente relacionado con el estrés o con la gestión del estrés. Si vos pensás que hacés 70 millones de cosas hoy, mañana, pasado y pasado, y no podés autoconocerte, ¿no? Es decir, pará, voy a escuchar una canción que me guste, voy a salir a caminar, como hacen por ahí en las grandes empresas, ¿no? De que tienen la cosita de ping-pong o de que están, viste, no sé. El metegol, claro. El área, la parte recreativa, sí. Y para ser más productivo está bueno lo que traen, porque para ser más productivos necesitamos, a veces, más tiempo de descanso. ¿Viste? Al revés. Cuando te cae la ficha, viste, yo siempre digo, ¿viste cuando te estás bañando? Y decís, ah, porque todos los niveles de estrés bajan, entonces puedo tomar mejores decisiones. Puedo ver desde otro lugar. O gente que corre, dice, yo salgo a correr y ahí yo me ordeno. Bueno, ¿será que pueden ordenar, no? En el tiempo de ocio o tiempo libre, otras cosas. Por eso está bueno la productividad. ¿Qué me hace bien? ¿Cómo me desenchufo? Oxígeno. Y puedo ser, ¿no? Más productivo o más efectivo. Está bueno. Sí. Lo importante es mirar el, mirar, depende de la edad que tengas o el trayecto o el camino que has hecho, y mirar hacia atrás y pensar que todo lo que has hecho ha sido productivo y si has sufrido o has tenido piedras o algo, está valiendo la pena para lo que estás haciendo ahora. Pero no te olvides del caminito que hiciste. Eso también para mí es el éxito, ¿no? Esto de me caigo, me levanto, pido ayuda, voy a un profesional, me meto en Instagram, hay un montón de personas que están alentando a la motivación, a cosas bonitas, al orden, a la disciplina y al bienestar en general. Entonces, también estamos a un clic de distancia, de poder elegir qué veo, qué consumo, ¿no? Que no es solamente los como. Totalmente. Es como de comida o la bebida. Y decir, bueno, puedo empezar a ser más productivo en mi vida. O sea, quizás para vos la productividad es la paz, la tranquilidad, conseguir algo, pero tenía ganas de compartir esto con ustedes porque me había llamado la atención la cantidad de gente que me preguntaba, ¿no? ¿Hago más? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? No sé cómo forman. Es descansar, ya va, es parar. A veces hay que tener como buenos objetivos en la vida. Esos objetivos grandes, generales, porque eso te define. Eso te termina definiendo. Y te motiva un montón también. No es lo mismo que yo haya decidido en mi vida ser multimillonario al otro que decidió ser solamente buena persona. Sí. Y son dos trabajos enormes. Totalmente. ¿No? Y te lleva toda una vida. Pero son objetivos tan distintos, tan diferentes. Entonces, cuando uno sabe a dónde va, va. Es mejor y va ahí y afronta todo lo que le va pasando, pero sabe que su destino y lo que quiere está ahí. Sí.